¿Qué está pasando? Usted lo sabe porque nos lo ha reportado en varias ocasiones desde la semana pasada, desde inicios de la semana pasada, un tema de escasez de agua, hay falta de suministro o está llegando con muy poca presión a los hogares, sobre todo en la zona sur de nuestra ciudad. Aguas de Saltillo explica cuál es la situación, por qué está sucediendo esta escasez de agua, sobre todo al sur de Saltillo. En Saltillo hay alerta por la sequía severa que afecta a la región y las olas de calor que se han registrado en los últimos meses, estas condiciones climatológicas causaron la escasez de agua potable, ante ello la empresa Aguas de Saltillo pondrá en marcha a partir de este lunes un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento que está afectando sobre todo a las colonias del sur de la ciudad. El gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Vos, señaló que este plan consiste en bajar más las bombas de extracción para sacar más agua de cuatro pozos. Vamos a andar las bombas de cuatro pozos a partir del lunes mañana, tres en el sur y un pozo en Zapalíname. Esto va a hacer que podamos capturar más agua y que estos cuatro pozos nos produzcan niveles de agua para compensar este abatimiento. El desabasto de agua potable provocado por la sequía está más agudizado en las colonias ubicadas en la zona sur de Saltillo, como Hacienda Narro, Ampliación 26 de Marzo, Miguel Hidalgo, Federico Berrueto Ramón o Colinas de San Francisco. Los problemas con los que lidian los habitantes de dichos sectores son los constantes cortes de servicio, duran sin agua por largos piodos de tiempo. Además de los cortes en el suministro, los usuarios batallan porque la presión del agua es muy poca y no les alcanza para llenar los tinacos o los aljibes. Además, cuentan con poco tiempo para alcanzar a juntar el líquido. El gerente de aguas de Saltillo explicó que el desabasto se debe a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos meses en la región, lo que obliga a los usuarios a consumir más líquido y a que los pozos se vacíen con más rapidez. De acuerdo al monitor de sequía en México, Saltillo se ubica en una zona afectada por una sequía severa que se está agravando debido a la falta de lluvias. Las lluvias que se han presentado en la región no son suficientes para mitigar los efectos de esta sequía. Con imágenes de Gerardo Ávila, para Telezócalo, Luis Durón.